El Explorer es el primero de una serie de nuevos y vanguardistas vehículos eléctricos de Ford y marca el camino hacia la completa reinvención de la marca Ford en Europa. Este crossover de tamaño medio tiene cinco plazas distribuidas en dos filas y está totalmente equipado para llevar a las familias por los caminos de la aventura. Diseñado y fabricado en Alemania, el Explorer 100% eléctrico brinda una experiencia digital excepcional, ayudando a los conductores y pasajeros a mantenerse conectados y cómodos en sus desplazamientos. Entre sus prestaciones destaca una pantalla táctil móvil de gran tamaño Sync Move 2 y un sistema de infoentretenimiento con audio totalmente conectado y adaptado al interior con integración inalámbrica de aplicaciones y avanzadas tecnologías de asistencia al conductor. Un diseño preparado para la aventura y una capacidad de almacenamiento de unos 470 litros con todos los asientos en posición elevada convierten al nuevo vehículo eléctrico de Ford en la opción ideal para explorar la ciudad y más allá. La consola de 17 litros situada entre el asiento del conductor y el del acompañante puede alojar un ordenador portátil de 15 pulgadas. Todo esto sumado a un compartimento privado y a la accesibilidad manos libres al maletero hace que el Explorer totalmente eléctrico de Ford establezca nuevos estándares. Su estilo exterior futurista se combina con un interior ultramoderno que incluye materiales de primera calidad y detalles singulares, como unos estilizados asientos deportivos y una sofisticada barra de sonido más propia de concept cars revolucionarios que de vehículos familiares. Todo esto se completa con una capacidad de carga rápida del 10 al 80% en tan solo 25 minutos y acceso para el año que viene a 500.000 puntos de recarga en toda Europa. Su exterior aerodinámico captura el espíritu y el estilo del emblemático subamericano de Ford para una nueva era eléctrica y queda asimismo definido por el atrevido diseño de escudo en lugar de una parrilla tradicional. El sistema de infoentretenimiento Sync Moff 2 del Explorer no solo mantiene conectados a los ocupantes sino que además incorpora una pantalla táctil de 15 pulgadas móvil que se desliza suavemente hacia arriba y hacia abajo para adaptarse al conductor a la vez que esconde un espacio de almacenamiento privado para objetos de valor. Viene de serie con un compartimento para dos smartphones grandes con cargador inalámbrico. Sync Moff ofrece además compatibilidad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay. La carga puede ser rápida y sencilla y ya sea en ruta o en casa. El Explorer es capaz de ayudar a localizar las paradas más convenientes en la carretera. La carga en casa puede programarse para utilizar la electricidad en horas de menor coste, así como para disfrutar de una batería completamente llena y de un habitáculo calentito antes de iniciar la marcha a las primeras horas de la mañana.